Corporación Inmanente Presencia Glocal en Medios Presencia Glocal en Medios Buenas tardes Dinámico Y con Paul Josuaf Priego Ramírez Quien hace servicio social con el profe Buenas tardes Paul Buenas tardes Dinámico Bueno aquí vamos a hablar un poquito De que es lo que engloba la medicina deportiva Quien quiere ir contestando Como nos vamos hallando Bien pues un saludo para todo el auditorio Y para todos los que nos siguen aquí A través de internet Y también por parte de la audición Bien, que es la medicina deportiva Realmente se encarga todo lo que corresponde A el tratamiento, la prevención de lesiones Pero sobre todo lo que es englobar El cuidado de la salud de los deportistas Por eso es que el término como tal Medicina deportiva se acuña de esa manera Porque todo lo que es el conocimiento de la medicina Es para tratar, para prevenir Pero para evitar sobre todo muchos riesgos Que son propios de la práctica física deportiva Por lo tanto, el englobar la medicina deportiva Digamos que es todo aquello Que va a ayudar para que el deportista Desarrolle todavía más su rendimiento físico deportivo ¿Cuál es la diferencia entre un médico general Y la fisioterapia? ¿Qué son ustedes? Bien, el médico general se encarga de De dar un diagnóstico de cómo se encuentra la salud del individuo La salud en base a cualquier agente Ya sea patógeno O si esa enfermedad o patología Se adquiere a través de un virus o una bacteria También de algún desorden o un desequilibrio En los sistemas del mismo cuerpo Ese desequilibrio, de eso se encarga De realizar un análisis y un diagnóstico De ese denominado desequilibrio de la homeostasis Y en el área de la fisioterapia Lo que tienen que ver los especialistas de esta área Es dar, como lo dice bien su término Un tratamiento para todo el funcionamiento De la estructura del cuerpo De lo que son estructuras óseas Estructuras de tejido conectivo, conjuntivo Todo lo que tiene que ver con las articulaciones El mismo músculo Y todo aquel tejido que conforma el movimiento del ser humano Sobre todo en el área de las actividades físico-leta ¿Tiene que ver algo con la traumatología? También, por supuesto que la traumatología tiene que ver con Lo que son lesiones que se adquieren a través de una mala ejecución Fisicotécnica o simplemente por una tan sencilla caída Que puede suceder en cualquier momento En la calle, en casa, a levantarse, en el baño, etc. Cualquier acción que tenga que ver con agredir Al buen funcionamiento de las estructuras del cuerpo Entra en acción lo que es la parte de la traumatología Y la traumatología diagnostica Qué tipo de afectación tuvo ese tejido Después la parte de la fisioterapia Encarga de recuperar Como su nombre lo indica en ocasiones Rehabilitar y para que vuelva a recuperar Su buen funcionamiento de ese tejido Que debido a una lesión dejó de funcionar bien Ok, bueno, el profe es maestro En la Facultad de Cultura Física aquí en la UAP Y empezando un poquito más Más con eso de lo académico Yo les preguntaría Quien me quiera contestar primero Quiero escuchar la opinión de los dos ¿Cuáles son las características que debe tener un joven Si quieres estudiar esta carrera? Yo diría convicción y amor por esta área Porque más que nada Cada caso es un mudo Por así decirlo Lesiones de rodilla puedes hablar Son prácticamente los mismos O con el tutel, ligamentos O tendinosis O miniscos Pero una lesión de miniscos Se diferencia por grado O sea, al igual que ligamentos O sea, al igual que tendinosis Entonces tienes que hacer un plan de entrenamiento Bueno, ahí ya se aplica más lo que es el plan de entrenamiento Bueno, nosotros aplicamos lo que es un plan Más el plan de entrenamiento Aplicado también con lo que son otras técnicas De movilización Técnicas de láser, ultrasonido Aplicar aparatos Que son el TENS Bueno, nosotros lo llamamos así Y ya después me explicamos lo que son ejercicios ¿Para qué? Esos ejercicios para el fortalecimiento Y la recuperación de esa zona en especial Más que nada el músculo trata de cubrir esa zona Entonces como que ahí es tedioso Porque tienes que estar trabajando Y trabajando Y pensando más que nada ¿Qué sesión? ¿Cómo le vas a aplicar para sacar de la sesión? Ok, y tú A ti Bueno, ya que estás por concluir tu carrera ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿O qué ha sido lo que más te ha gustado De este proceso de estudios? Lo que más me ha gustado Es que es el trato directo con la persona O sea, una cosa es el cultur físico Y el trato con 50 niños O 50 alumnos Y así a hablar en general Y en ese caso ya es un trato más Un poco más directo Y más exclusivo con tu paciente Entonces como que es un poco más privatizado Un poco más, ¿cómo se dice? General, ¿no? Personalizado Ajá, personalizado Entonces es un poco Bueno, yo me siento más agradable Porque así ves los resultados en la persona Y sientes la... Bueno, yo siento satisfacción Al ver una persona que no sé No poder caminar A ver que ya puede trotar O un salto que haya Que haga Pues ya se siente Bueno, yo lo siento bastante bien Ok, profe ¿Usted cuáles considera Que son las características Que debe tener un joven Si quiere estudiar esto? Pues algo mencionaba Paul Que era convicción Pero yo le puedo también decir Esa vocación Él mencionaba acerca del amor Por esta profesión Pero sobre todo esa... Además de convicción Necesita esa parte de vocación Porque en ocasiones Hay quienes se inclinan Por la parte del entrenamiento deportivo Y es algo fascinante O sea, yo puedo mencionar Que yo entré en esta área En esta carrera Por esa vocación De poder entrenar De hacer un... Hacer una buena orientación Del entrenamiento deportivo Si nos llama la atención Cómo funciona el cuerpo Si nos llama la atención Cómo ser más fuerte Cómo ser más resistente Cómo ser más flexible Cómo tener más masa muscular Nos llama la atención eso Pero cuando uno va cruzando la carrera Se va dando cuenta Que esta profesión es tan rica En conocimientos Y que también al momento De aplicarlos en el... En todo lo que es el ámbito De la actividad físico-deportiva Te das cuenta Que un cultor físico Inserta muy... Muy cercano a un fisioterapeuta Debido a que el cultor físico Al ser profesional Del ejercicio físico Y no desconocer Los medios terapéuticos Ni las técnicas terapéuticas Puede interactuar fácilmente Con un traumatólogo Puede interactuar fácilmente Con un ortopedista Y puede interactuar Con mucha facilidad Con el fisioterapeuta Entonces los chicos Que por ejemplo Están en esta área Del área de medicina del deporte En el área de recuperación De las lesiones deportivas Pues obviamente Este campo de recuperar Ya lo decía Paul Recuperar a alguien Que tú ves Que viene imposibilitado Por una inflamación Que viene imposibilitado Porque ya tiene Amoratamiento Que se le llama Equimosis Que ya viene Con imposibilidad Ni siquiera de mover ¿No? Y entonces Le vamos dando Ese tratamiento A través de los conocimientos Que adquieren ellos Durante la carrera De los equipos Y de las técnicas Fisioterapeutas Pero aparte Como nuestra profesión Es netamente conocer Al 100% Y con mucha profundidad Del ejercicio físico Se impulsa mucho La actividad físico Desde que está Recuperándose en la lesión Claro que esto Acelera mucho El tiempo de recuperación De los deportistas Y bueno Con ayuda del organismo De los deportistas Que como De por sí Ya vienen Con un buen funcionamiento Pero debido a una Pequeña lesión Digo Podemos decir Pequeña Pero les trunca De momento ¿No? Su desarrollo Este deportivo Pero cuando se les atiende Con esa misma Interacción Con el ejercicio físico Se sienten motivados Y mantienen Ese ritmo de recuperación Eso es grato Lo mencionaba Muy claramente Es grato ver eso Y esta área En la cual nosotros Nos entrelazamos Con los fisioterapeutas Y con los ortopedistas Y con los traumatólogos Pues yo creo que es rico Y por eso menciono Que esta carrera Es muy interesante La verdad Y en comparación Con la medicina en general ¿Qué tiempo dura Esta carrera En estudios? Bien Debido a la flexibilidad Que hay en la universidad Autónoma Puede ser tan rápida Que puede ser Tres años y medio Cuatro O puedes cursar Porque hay muchos Estamos en ese entendido Hay quienes estudian Son deportistas O hay quienes estudian Y también trabajan También hay que comprender eso Entonces Pues hay un rango Entre tres años y medio Cuatro años Hasta los siete años Que se puede manejar ahí En lo que es la carrera Que en este momento Es presencial Pero en un tiempo promedio Se puede cursar Hasta en cinco años Y con un buen ritmo Y también con tiempo Para que ellos Tengan un trabajo De medio tiempo O de horas Pero Pues aquí yo Destaco que Si les gusta la carrera Inclusive ellos Pueden estar dedicados Al cien por ciento Al estudio Y que de esa manera Van a sacar rápidamente Sus estudios Y también De la misma forma Y rápidamente Van a insertarse En el área laboral Ok, profe Y este Bueno A partir del cuatrimestre ¿Qué porcentaje de créditos Deben de tener Los muchachos Para hacer el servicio Social con usted Que es en el laboratorio Y que es atender Las lesiones? Que bueno Que lo tocas Dinámico Mira En el laboratorio De desempeño físico Que tenemos En la facultad De lectura física De la UAB Los chicos Deben de cubrir El 70% Mínimo Mínimo El 70% Y por qué? Pues obviamente Porque hay unas materias Básicas Que son el sustento Teórico Científico De atender Pues este tipo De lesiones O de evaluar Las capacidades físicas Que eso es Lo primordial Para ellos Entonces Un 70% Permite que Tanto cursen Las materias básicas Como las formativas Y las formativas Se van a hacer El concentrado real De estas Asignaturas Y conocimientos Que son especializados En esta área De hecho Esta área Se denomina Como Perfil específico Entonces Digo Para que también El auditorio Comprenda esta parte Tenemos en la Facultad de Cultura Física Cuatro Perfiles Perfiles Que uno de ellos Es lo que se denomina Cultura física Terapéutica Y profiláctica De los otros Tres perfiles Es el deporte O entrenamiento deportivo De una disciplina En específico El otro perfil Es de educación física Y el otro perfil Que es de recreación Entonces Vuelvo a repetir Es tan vasto La oportunidad Que tiene el cultur físico Y bueno Los que se Quieren perfilar Hacia la área De terapéutica Y profiláctica Obviamente Están bajo Mis instrucciones Y orientaciones Vamos a seguir Comentando esto Porque la verdad Es un tema Bastante amplio Bastante interesante Vamos a ir a un corte No les recuerdo Que tenemos Regalos Por parte de Nión Pelado Y Máscaras Gema Tenemos dos paquetes El teléfono En cabina Es 242-6787 Regresando Les voy a decir Cómo ganárselos Corporación Corporación Presencia Glocal En medios Máscaras Glocal Y Máscaras Gatos Máscaras Gatos Los que más Máscaras Gatos Gracias.